¿Qué es lo que hace el equipo? Incluso, no fue un buen primer tiempo, pero jugaron casi la mayoría del partido con un hombre de más ustedes, ¿no? Sí, sí, en el primer tiempo la verdad que no nos acomodamos bien, en el segundo tiempo creo que fue muy clara la superioridad que tuvimos, el juego, todo, casi en el gol, pero bueno, ellos se metieron atrás y se dedicaron hace tiempo, se tiraban al piso, 7 minutos estuvo parado el partido, la verdad que no entiendo. ¿Le faltó contundencia? ¿Cómo? Dos minutos más, digo, el árbitro de los 5 que faltaban. Claro, sí, sí, obviamente, pero bueno, así están las cosas que vamos a hacer. ¿Le faltó contundencia? Sí, sí, la verdad que nos faltó y no tuvimos el factor suerte ese que es necesario para definir los partidos. ¿Dónde tenés que trabajar? Porque hay que buscar el equilibrio, todavía no lo encontró, ¿no? A pesar de estar arriba en la posición. Sí, ¿sabes qué pasa? Es que lamentablemente no podemos contar con el mismo equipo de que hemos comenzado el campeonato, únicamente repetimos el mismo equipo contra Talleres y Alto Juniors. Después, hoy tuve que hacer dos cambios sobre la marcha y así son todos los partidos, entonces por ahí se hace difícil, los muchachos ponen todo lo que tienen que poner y a veces, bueno, hay que improvisar, como hoy día tuvimos que improvisar dos posiciones con jugadores que no ocupan ese lugar normalmente, ¿no? Gracias.